Mona Heydari era una adolescente de 17 años. Tenía un hijo de 3 años. Fue obligada a casarse con su primo Zahad Heydari cuando tenía solo 12 años. Mona fue objeto de violencia doméstica con regularidad. Sus familiares le empujaban a regresar a vivir con su esposo por el bien de su hijo cada vez que pedía el divorcio. Mona Heydari finalmente se mudó a Turquía para escapar de la brutalidad de su esposo. Mona encontró refugio en Turquía. No quería vivir con su esposo abusivo, pero era una extranjera en Turquía así que decidió regresar. Su hermano y su padre le aseguraron que estaría a salvo. El sábado 7 de febrero de 2022, Zahad y su hermano ataron a Mona de pies y manos y la decapitaron unos días después de que regresara a casa. El cuerpo sin cabeza de Mona fue envuelto en una manta y tirado por el hermano de Zahad. Zahad tomó la cabeza de Mona y caminó por la calle con una sonrisa sucia en su rostro, sosteniendo la cabeza de Mona en su mano y un cuchillo en la otra mano. Luego huyó. El motivo del asesinato, según el jefe de la Fuerza de Seguridad del Estado, fueron disputas familiares. Las autoridades acusaron al esposo y a su hermano de asesinar a Mona por dejar a su esposo. Las imágenes del asesinato por honor de Mona han estado circulando en internet. Muchas personas en Irán se sorprendieron por el incidente que ocurrió en un país donde la edad legal para contraer matrimonio es de 13 años y el Islam exige que las mujeres se cubran la cabeza. El padre de Mona, Jabat, justificó su decisión de presionar a su hija para que se casara a una edad tan temprana. Dijo que Harad se había esforzado mucho para mantener a su hija. Según su padre, era un buen marido y trabajó duro y le dio la mejor vida.